En el año 2008, la gente que regenteaba este lugar, estaban cobrando, entramos acá pagando un alquiler, como un hotel cualquiera, familiar, y la gente que regenteaba el lugar, cuando nos acercábamos a pagar, nos decían, bueno, recibimos el pago, pero en 10 días desalojamos, porque esto se vendió, porque vamos a tirarlo, y la gente empezó a desesperarse. Entonces, había muchas familias con niños, gente con discapacidades y diferentes, entonces los reuní al día siguiente, les dije que no tuvieran miedo, que teníamos derechos, que podíamos hacerlos valer, a los cuales busqué al Movimiento SIVA, que es coordinadora, inquilino Buenos Aires, que lo conocía, que lucha con estos temas, y lo traje a la casa. A raíz de eso, la casa empezó una lucha, en la cual los dueños, la gente que regenteaba este lugar, abandonó el lugar, se fue, y nos dejaron solos. Ahí empezó una lucha, donde ahora nos quieren sacar, y en el lugar tenemos mucha gente, numerosa, con niños, con gente con discapacidad, tenemos familias que en realidad están en una situación económica muy mala. Es decir, nosotros no queremos nada que nos regalen. ¿Ustedes querrían seguir pagando el alquiler? Totalmente, pagar un alquiler, o que el gobierno de tantas casas que tiene abandonadas, que realmente nos dé un lugar para vivir, para albergar estas familias, porque si no, ellos estarían en situación de calle. ¿Ustedes hablaron con alguna autoridad del gobierno de la ciudad? Totalmente, no nos dieron ningún tipo de soluciones. Al contrario, no se hicieron cargo de todos los niños que tenemos acá. Vamos a sacar a los niños de esta casa y los quieren tirar en la calle. No consideran que están en edad escolar, que son niños que están con problemas. Ellos lo único que quieren es desalojar y reprimir. Y nosotros no queremos eso. Acá hay muchísimos niños y gente enferma. Quieren tirar a la calle toda esta gente que no tiene donde vivir para que ustedes acá, ¿qué es lo que quieren hacer? Un shopping, ¿qué es lo que quieren hacer? ¿Me entiende? Entonces, ni el gobierno de la ciudad, ni nadie se hizo cargo, ningún organismo se hizo cargo de nosotros. No, 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 no CC por Antarctica Films Argentina